Se identifican a un ciudadano que fue hallado sin vida y cuyo cuerpo permanecía en la morgue de Guayaquil. El hombre, amables televidentes, había sido reportado como desaparecido hace varios días. Sus familiares pudieron finalmente darle cristiana sepultura. El dolor y la pena se conjugaban al mismo tiempo por las calles de San Borondón, pues se le daba el adiós a uno de los habitantes del cantón, el cual hace varios días atrás salió a divertirse y solo regresó la noticia de su deceso. Lo localizaron en el edificio de Ciencias Forenses. Familiares exigen que se investigue el caso. Que se investiguen, pues, porque la verdad que sí puede haber un culpable, ¿para qué? Pues nosotros queremos que se investigue. Demasiado doloroso. Un joven lleno de vida. Así es, un joven lleno de vida. Algunos de los conocidos acotaron que la última vez que lo vieron con vida iba rumbo a disfrutar de la noche. Según los primeros informes de las investigaciones, el fallecido se encontraba sin sus pertenencias. Se presume habrían aplicado algún tipo de droga en él. Ahora el caso está en manos de las autoridades. Sí, de lo que se conoce es que él estuvo en un bar el día 10, en la ciudad de Guayaquil. Él estuvo en un bar acompañado de unos amigos. Y después de eso, este, se conoce que lo tenían en un hospital y murió, este, y como se conoce ya, es con sustancias de ecopolamina. Sí, es lo que se dice, solo aparecen las pertenencias. Esperan que se esclarezca este suceso, pues, con esta partida se deja un vacío enorme a una familia y a una comunidad con muchas interrogantes. Informo Julio César Saona.